Best Sniper Rifle ¿Por qué está ese video al medio? Espera, espera, ya A ver si veo Te debo una disculpa por cierto, añadidura si es palabra Estaba bien también Si, es palabra, que babada La próxima que te inventes una palabra no voy a, no voy a dudar Te inventes una palabra, no está inventado pues Bueno, la próxima que yo crea que te estás inventando una palabra, vamos te voy a creer nomás ¿Cuál es el papel de Jeff Godwin? Eh, Grandmaster Grandmaster, ¿quién fax es Grandmaster? El, es un men es un ente cósmico que le encanta jugar juegos digamos, es como un DM universal, ¿es así en los cómics? No, en los cómics es azul es raro, ya, whatever Ya, y eso y, ah, Inhumans no va a dar en NBC, va a dar en ABC dar igual, o sea, son compañías bien Irán Hirak Claro, aquí igual van a dar en Sony, digamos Bienvenidos de vuelta a La Marraqueta Gótica el podcast de comedia donde nos tomamos los dibujitos demasiado en serio yo soy su anfitrión Marcos alias El Chis y a mi lado como siempre está mi co-anfitrión Udi Doserich que aparentemente no sabe la diferencia entre un mecha steampunk y un Metal Gear Irán Hirak, si te muestran una foto de un tanque bípedo lo primero que sale a mi mente es un Metal Gear No, pero claramente está impulsado a vapor si está impulsado a vapor es steampunk No se ve que está impulsado por vapor en el dibujo no se ve así, humitos no hay, no hay tan pero claramente está escrito así ¿Cómo estás Udi? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu semana hermano? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo muy contento viendo que evidentemente el podcast está empezando para la gente Sí, tenemos 60 y algo vistas en uno y como 40 en otro, algo así Sí, sí, lo cual no está nada mal Nada mal, nada mal hay que agradecerle a toda la gente Creo que, considerando que mitad de los views en cada video soy yo, así, chequeando y acá Hablemos un poquito de noticias ¿Has visto un nuevo tráiler de Fast and Furious 8? Sí La venganza de Toretto Es que el problema es que ya no saben con qué más van a salir o sea, ya no se sabe si son una organización criminal si dejaron de ser una organización criminal y trabajan para el gobierno ¿Son los magníficos? ¿Qué son? Oye, qué increíble, ¿no? ¿Y quién sería? Ah, y el Kurt Russell sería Aníbal Más o menos Claro, le falta su habano, ¿no? Me encanta cuando un plan sale bien Claro, esa onda, o sea, ya... Yo creo que ya estamos jalando mucho una franquicia que comenzó con carreritas de autos y estamos incluyendo muchas cosas No, pero a mí me encanta, me encanta, o sea, me ha encantado el último tráiler lo que el personaje de Charlize Theron agarra por control remoto todos los autos Y aparentemente todos los edificios tienen garajes en un tercer piso y los hace caer sobre la familia No, es, es un rock tráiler, a mí me gusta harto Y la verdad me tiene, no diría emocionado, me tiene intrigado Con el tráiler Sí Con el tráiler, que es lo que pasó con el personaje Claro, otra cosa que van a tener que tratar el tema, digamos, es que supuestamente Jason Statham ha matado a Han Solo Así se llama, por su caso, el coreano Han Solo True story ¿En serio? Sí, es Han, ¿no ve? Sí Y su apellido es Seulo, o sea, pero si lo dices bien es Solo Whatever, sí, pero evidentemente lo mató Claro, lo mató Y su hermano básicamente causa la muerte del personaje de Gal Gadot, que era la novia de Han Solo Y repetidamente trata de matarlos varias veces a todos, ¿no? ¿Cómo van a tratar el tema de ahora vas a ser nuestro aliado? Porque lo primero, lo primero que van a tratar de hacer, si yo fuera de la familia Es, ¿sabes qué? Vos has querido, me has querido matar, te tocó el ocho viejo, yo saco la puta voz Sí, pero dada la circunstancia de que va a ser una película que máximo va a durar dos horas y media, entonces, máximo Va a ser como que muy tema aparte, obligatoriamente por trama va a ser algo que tiene que ser forzado Claro, ojalá lo haga bien, la verdad, las películas de Fast and Furious no me han parecido malas A partir de la cuatro, digamos La uno es bien más, es de carreritas La dos es medio pele La tres, meh, porque ninguno de los principales está Por favor, que alguien me explique cómo es la cronología, porque sigo sin entender Ya, a ver, es uno, dos, cuatro, cinco, tres Tres, no, uno, dos, cuatro, cinco, seis, tres, siete Ese es el... ¿Y por qué no lo ponen al cuate de Reto Tokio? No, puesto En las siete aparece un ratito hablando con el Toretto Eso he visto, pero ¿por qué no trabaja con ellos? O sea, no es que haya sido malo al volante Porque no es de la familia No sé, tal vez aparece Ojalá En la ocho, no sabemos Ojalá, no ¿Por qué se llama ese actor? ¿Lucas? ¿Algo? No sé, en Terminator ¿Terminator? ¿No en Terminator? No, nada que ver No ¿Actúa en... ¿No en Perseo? No ¿No en el mismo actor? No Oh, Jesus Christ Nada que ver Es el de... ¿Actúa en Jarhead? ¿Actúa también en Legión? Una peli Sí, por eso, ese es el Terminator En los que putas con Batman Mmm ¿Cuánta caricatura de Terminator? Era un experimento ¿En Batman? No, no, no ¿Con Batman? ¿Con el... ¿Con el Christian Bale? No, nada que ver Ese es el... Ese es Sam Worthington, bro Jesus Christ Son igualitos, son brothers No, estás muy weydeando Creo que tienes mala la imagen en tu cabeza No, espere Creo que Junyo es el mismo actor Sam Worthington es... Sí, es el de... Es el de... Wrath of the Titans Pero... Nada que ver con... Con este actor Nada... Eh, lo siento Para que vean que también son las películas que me llaman la atención No sé, yo... Yo... Quiero ir a ver Fast and Furious 8, bro No, es una película que... Ah, por de la mano a Dios, tengo que ir a verla Además, yo me pregunto ¿La Roca tendrá una reminiscencia con ese tanque a G.I. Joe? Sí, también, ¿no? O sea, porque dicen... Ah, ahora sí, nos vamos a meter a un tanque Y aparecen en el Polo Norte o Polo Sur Clarito No, no he visto ni pingüinos ni osos polares Entonces no sé dónde están Eh... Aparece el submarino O sea, eso es una locura Es una locura O sea, uno dice ¿A dónde más van a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Dónde van a poner el techo de las escenas de acción? Y parece que siempre encuentran más techo todavía Por lo menos hay imaginación Eso no lo vamos a negar Sí, hablando, hablando Y sabes qué Estaba terminando de chequear el tráiler de Fast and Furious 8 Y me aparece así como sugerencia de tráiler Que había una peli que se llama Baby Driver Y yo, ¿qué es Sonsera hacer esto? Así cochinada O sea, porque hay esa... Una película que ha salido Baby President No sé qué es Sonsera Ya... Que yo he dicho, debe ser algo así Pero me fijo en la foto y es el... Es un cuatecito Es el de... The Fault in Our Stars Es un chick flick No lo has debido ver No, Bill Eh... Es de esperarse, claro Ja, 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 ja En fin, él está al volante Entonces, casi, casi por... Por curiosidad, hago click Y resulta... O sea, es... Que es la última... O sea, la más reciente película de Edgar Wright Ya, sí Ubicamos a Edgar Wright Que es el director de la trilogía con Neto Ha sido el primer director de Ant-Man Hasta que ha tenido problemas y lo han sacado Más famoso por Simon Pegg Claro, es el... Es brosito de Simon Pegg O sea, yo no lo ubicara, digamos Si no fuera por otro motivo Claro, o sea... Pero resulta que... Aparentemente es... Un conductor... De maleados Es un get... Get away driver Para... Ladrones de banco o algo así Y es... Y es con hartos famosos Es con el... Kevin Spacey Ya pues Es con el... ¿Qué se llama? Rosenthal El... El Punisher De la serie de... Daredevil Sí, ay por dios El de The Walking Dead Exacto, exacto Es con él Kevin Spacey Con el de Mad Men En... O sea, hartos actores famosos, digamos Y... La verdad, estaba viendo el tráiler y he dicho Este es Drive Pero para changuitos Para fetos Y al final así En letras bien grandes así Escrita y dirigida por Edgar Wright Porque la... Porque han debido pensar en gente como yo Que nunca iría a ver una película así A menos que sea de Edgar Wright Entonces... No sé, voy a chequear los... Hay que ver Los reviews, no sé Pero... Había que ver Si no fuera porque es con él Que es de Edgar Wright Ni por si acaso le tiraría bola, digamos ¿Y quién sabe? No son excelentes sus películas No son obras maestras Son Porque eres un geek Porque eres un geek Fuera de que seas un geek Viéndolo con ojos de una persona Normal X Que solo está yendo al cine Para pasar la experiencia de la película Y punto ¿Qué tan buena sería la película así? Ah... No sé Como te digo, no me llama la atención Lo que más me ha llamado la atención Es que diga Escrita y dirigida por Edgar Wright O sea que vamos a tener que esperar a ver No sé Pero es como que te digan Tarantino, ¿no? Sí Y ni aún así le iría a ver, creo No sé Porque el chiquito así No, tiene que usar audífonos Porque es medio autista Algunas son ceras, sí O mi caso Que siempre anda con su... Siempre anda con sus audífonos Es bien... O sea, va a ser el... El transporter Claro El transporter para las nuevas generaciones Que siempre tienen que tener los audífonos Siempre andan viendo sus teléfonos Esa onda, sí Por ahí, evidentemente El asunto de que sea medio especial Lo ayuda a manejar mejor Ah, quién sabe Creo que sí Creo que eso dicen en el tráiler Sí, por eso es que es tan buen conductor Porque usa audífonos Y es autista o algo así No sé Lo he visto una vez No sé Serías Y ahí me he dado cuenta claramente Esta peli la están apuntando a changos de esa edad O sea, entre los... Qué sé yo Diecisiete y veintitrés Esa edad de la universidad, así Cuando realmente te crees rápido y furioso Claro, exacto Entonces me preocupan los changuitos impresionables Que van a ir a ver esa peli Y... ¡Ahora yo voy a hacer eso! Noticias de último momento Joven accidentado en la costanera Se partió la madre en la costanera Caso accidente en el Cantutami ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenemos que hablar de esto Eh... O no El nuevo teaser de Transformers La verdad ni lo he visto ¿Vos lo has visto? ¡Ay, por el amor de Dios! Ya... El show de que no sabemos cómo pasó Pero no sabemos si ya estaban en el pasado O si vuelven al pasado No te dejen claro Y que la ley del rey Arturo sí era cierta Pero no era como se dice que es Claro Porque era con Transformers Arturo era un Transformers Entonces hacen ¡Oh, Jesus Christ! No, ya no saben cómo más la van a atarrear Sí, no, la verdad no he visto el teaser No me llama en lo más mínimo la atención No la voy a ir a ver De hecho quisiera activamente boicotear esa película Para que ya salga de las manos de Michael Bay Sí, si tienen tanta plata para semejantes efectos especiales ¿Por qué mierda no tienen plata para pagar a un escritor bien? ¿Quién sabe? O otro director No sé, por ahí Michael Bay Ha hecho algún trato turbio con los productores El tipo es un excéntrico que dice que si las cosas no son como a él le gustan Entonces no pueden ser Sí Y lo peor es que obviamente la gente no le va a decir a Michael Bay que no Porque nosotros por burros seguimos yendo a ver sus películas Yo no O sea, yo he ido a ver la 1, la 2, la 3, la 4 Pero saliendo de la 4 he dicho nunca más Ya le he dado el último centavo de mi bolsillo a Michael Bay Y nunca más He ido a ver la última película, he ido a ver la primera, sí That's it Claro, entonces hasta que me digan Ya no, ya Michael Bay nunca más va a dirigir una película de los Transformers O sea, que vuelve a ser una película como La Roca Sí, sí, La Roca es buena La Roca es buena peli La Roca es buena peli, sí Bien, buena acción Trama estúpida, pero es una película de acción No estoy haciendo ver las palabras Ahora, supuestamente va a haber un spin-off de Transformers que va a ser la película de Bumblebee Que va a estar dirigida por otro men, por el cuate que ha hecho Kubo en The Two Streams Ya, belleza, pero si Bumblebee fuera una peta, me la creo Más allá de eso, o sea, puede ser, puede convertirse en un camión Pero que sea una película bien escrita, con buenos personajes y buena trama La veo, no me interesa qué tipo de auto es Bumblebee Entonces todos amamos las petas Sí, pero, ya, de las cosas que no me han molestado, por ejemplo, de Transformers en La Uno Ya, no lo vamos a hacer una peta, lo vamos a hacer en un camaro Me chupo un huevo Está bien, que sea lo que sea Pero que tenga una buena personalidad Me llega el huevo que Bumblebee de pronto hable su grupo O sea, se le jodió el intercomunicador vocal Y ahora solo puede comunicarse cambiando de dial en la radio Y además conchudamente aplicando las palabras concretas en el momento adecuado Sí, no, o sea, qué velocidad de internet debe tener ese ñato para que justo pueda hablar rápido dializando la radio No sé, pero... Es el que deje de aceptar algo, por favor Claro, y cuatro películas que no le pueden arreglar su puta voz, ¿no? No sé, o sea... Dijeron lo mismo en la primera cuando Megatron lo parte a la mitad del jazz Deje, no, si lo vamos a arreglar, nunca más lo volvimos a ver Bueno, parece que en esta más reciente van a aparecer los mismos que han aparecido en la cuatro Ah... Sí, pero igual, no lo voy a ver... De hecho, me está empezando a imputar a hablar del asunto Pásalo, pásalo Sí, siguiente Ah, eso sí, ya Para cambiarnos, para sacarnos el mal sabor de la boca El nuevo teaser de Game of Thrones El gran spoiler de la vida, dude Estaba en el título desde el principio ¿No es cierto? Game of Thrones, a song of ice and fire En realidad Quítale la G Punto Claro Ah... Punto Sí, muy cierto, muy cierto Tal cual No, pero ya está, o sea, ha sido confirmado Bueno, está básicamente confirmado que Jon Snow es hijo de Liana Sin embargo, técnicamente Entre comillas Bueno, no se pueden ver mis comillas, ¿no? En el podcast Pero estoy haciendo mis comillas No se sabe quién es el padre O sea, es obvio quién es el padre Pero no te lo han dicho explícitamente todavía en la serie Te dicen explícitamente que Jon Snow es hijo de Liana Entonces... Y lo interesante es que empieza el teaser con el dragón de tres cabezas y Daenerys hablando, ¿no? Entonces, uno asume... O sea, el dragón tiene que tener tres cabezas Una es... Daenerys Fijalija Jon Snow, obviamente ¿Quién es la tercera cabeza? Porque en los libros Medio que te dicen que va a ser Egon Pero... Nunca apareció en la serie Por eso Ya se han comido todo eso Entonces no va a ser Egon, definitivamente Al menos que aparezca Difícil No imposible Lo más probable es que se confirme la teoría de que Tyrion es un Targaryen ¿Y cómo carajos lo tiene? Porque supuestamente el rey loco agarra a la mamá de Tyrion La viola Y nace Tyrion así todo de forma feíto Pero que tiene... Según la teoría Que tiene varias características que tiene un Targaryen El pelo rubio Tiene un ojo que supuestamente es así, celeste Y el otro que es oscuro Ese ojo oscuro puede ser color violeta Como los Targaryen Es una teoría loca, pero... Creíble Creíble O sea, en el sentido de que Si el dragón tiene que tener tres cabezas Y no ha aparecido todavía la tercera cabeza ¿Quién será? Que en todo caso O sea, considerando que George Martin Le encanta asesinar a todos Y que evidentemente Mantuvo al personaje de Tyrion Con vida durante tanto tiempo Y además de buena manera ¿No es cierto? Porque realmente lo hizo protagónico Ajá Entonces es una posibilidad grande No sé, hay que ver cómo han solucionado La última temporada Al carajo con las teorías Lo que más nos interesa Verlo en televisión tal cual Es justamente El choque de los ejércitos La última guerra Claro, claro, claro Esa onda Y hace cierta referencia a eso Porque digamos En el teaser aparece El dragón de tres cabezas Que se hace Ehm Chingar con un venado Y ahí habla, ¿no? El Es la voz del Robert Baratheon Que dice Ah, sí Destruyó a los Targaryens Que no sé qué Inmediatamente aparece un león Que se come al venado Y es la voz de la Cersei Que dice Vamos a matar a nuestros enemigos A estos Lannister Lo interesante es que aparece El El lobo Y el lobo No ataca a nadie Se hace tragar con toditos Y cada pobre es Stark Como los Stark Como los Stark Lo lindo es que Todos se empiezan a hacer Envolver con Con el Kraken Que es el símbolo de los No, de los Greyjoy pues Greyjoy Entonces sabemos que hay La alianza de los Greyjoy Con los Con Daenerys Targaryen Eso va a estar bien interesante Es bien chistoso Bueno, no diría chistoso Es trágico Lo que aparece El símbolo de los Tyrell La flor Y que revienta Y que revienta El fuego verde Y va a estar bien interesante Ver la venganza de Porque la única que queda Famosilla O con nombre de los Tyrell Es La abuela Lady Olanna La de Queen of Thorns Y es inmediatamente Cuando aparece Toda la estatuita Digamos A envolverse con Espinas De rosas ¿No ve? Que bueno Hacen clara referencia De Queen of Thorns Y luego todo se va Empieza el famoso discurso De la rueda De Daenerys Primero están arriba Los Targaryen Luego los Baratheon Luego estos Luego aquellos Yo voy a destruir la rueda Y en efecto Se destruye la estatuita Con las sobras de la estatuita Se crean Esos espirales Que son los Símbolos de los White Walkers ¿No? Entonces Y Se Pasa directamente A los ojos Al ojo Del White Walker ¿No? La conclusión De la serie Tal cual Por televisión Va a ser demasiado épica Va a ser un evento Claro Exacto Porque Yo creo que esta temporada Va a ser La culminación De la guerra Humana Digamos ¿No? Van a llegar Va a llegar El ejército de Daenerys Con los Greyjoy Se van a unir Claramente Te lo dan En el último capítulo De la sexta temporada Que los O sea Los Tyrell Y los Martell Se van a unir a Daenerys Entonces Va a ser una cosa De los Básicamente Los Targaryen Los Tyrell Los Greyjoy Y los de Dorne Los Martell Para reventar A Palos King's Landing Y a A los Lannister Y a los Lannister Es ahí donde tal vez Manden un mensaje O aparezca O sea Va a estar bien interesante Porque más allá de que son sangre No hay ninguna conexión Entre Jon y Daenerys Entonces ya Hacia el final de esta temporada Yo creo que Daenerys y Jon Se van a tener que unir O sea Jon Snow va a empezar la guerra Contra los White Walkers Sí Pero acuérdate que la única conexión Que tienen ahí Es el Tyrion Ah Tienes toda la razón El enano la rompe Claro Tyrion Y Varys también Varys Pero ya no hay el Varys Pues ya murió No pues el Varys está ahí El calvito Ese es Varys Tan Selmy Estás pensando Varys es el El Spider Ah el Leono King Verdad Verdad El de los pajaritos Claro Entonces va a estar interesante Ver qué pasa en el norte Porque todos están así Sí Jon Snow el nuevo rey del norte El nuevo rey del norte Su hermana la va a cagar Yo creo que sí Su hermana ¿Sabes qué? Y por culpa de Littlefinger Ese Como lo odio Pero Qué buen personaje Amo odiarlo Vicas me encanta el personaje Littlefinger hijo Lo amo Entonces El tipo es un zorro No hay como no quererlo hermano Es extremadamente vivo ¿Sabes qué es bien irónico? Que la serie se va a estrenar El 16 de julio El día de la paz ¿Verdad? Y lo último que hay en esa puta serie Es paz Para los que no viven en Bolivia La paz es nuestra ciudad Así se llama la ciudad La mejor ciudad del mundo Es la ciudad de Técnicamente somos La capital entre comillas Pero no lo son No es el centro político En fin Siguiente El tráiler de Mujer Maravilla Ya vi a las tres marciales Ya Ya Te ha cuadrado que sea Por lo menos Una verdadera guerrera Por lo menos patea bien Inegal Sabemos que no es ella Sabemos que es su doble No importa El personaje lo hace bien Claro Lo importante es el personaje Lo único Es que me ha molestado harto De ese tráiler men Los acentos Porque mira Si supuestamente es la isla de Temiscara ¿No ve? Temiscara ¿Seguro no es? Temiscara Temiscara Temisira Temisira Ya Si tienes razón Entonces yo creo que es de la mitología griega Entonces hablan griego Si van a estar queriendo hacerse a los sofisticados Que hablen griego Y si no Que hablen inglés De donde sea O sea inglés británico Inglés bringo Ya me cabe Que hablen Pero que se vengan con sus acentos al pedo Realmente me han distraído mucho los acentos A defensa de eso Porque no es que esté defendiendo la película Estoy defendiendo el hecho Es de que Vamos con Guardias de la Galaxia Carajo Todos los extraterrestres Hablan inglés Sin acento ¿Es la lengua común del universo? Sí Eso ¿Quién sabe? No Para mí ¿Qué idioma? Yo creo que eso lo van a Van a tocar ese tema Cuando los guardianes se crucen con los Avengers Y tengan algún traductor universal Ya toma tu Hitchhiker's Guide to the Galaxy El pez Babel En el podcast les van a dar el pez Babel Y a todos se van a poder comunicar tranquilos Claro Técnicamente el único humano ahí es el Star Lord Claro Pero yendo a tu tema Si van a hablar inglés Que hablen inglés Que no me vengan a sonsear con sus acentos ¿Qué actores son los que hablan con acento? Robin Wright creo Y Connie Nielsen que hace de Apolita Hipólita Hipólita Es la mamá ¿Qué mujer? No sé No spoilees ¿Cómo puedes spoilear algo que no ha salido aún? Pero bueno Sí Por ahí no Va a morir Pero de todas maneras Men No sé No me han colado los acentos Lo demás muy bien Ah y eso Y también Ojalá no toquen mucho ese tema de que Del famoso fish out of water ¿No ve? Que es una mujer Que está atascada en el En el año 2000 antes de Cristo Y de pronto aparece en Así La pobre taradita que no sabe Claro No sabe de nada No sabe que es un video No sabe cómo funciona una puerta No O sea cosas básicas Sí evidentemente El tipo de tecnología podría ser distinto Lo que yo sí doy gracias a Dios Es que Aparentemente se han olvidado del Jet Invisible Sí Gracias a ti Que sepamos Que sepamos Además que el Jet Invisible Aparecería recién en Liga de la Justicia Esta es una película hecha en Que supuestamente está El setting de la película es en La primera guerra mundial Sí pero volveremos a los cómics Ella ya lo tenía desde el principio En los cómics Sí Pero no sé No hablemos del Jet Eso falta ver todo Ahora Otra cosa que yo espero Jamás ver Es Igual que en los cómics Que ella y su madre Porten armaduras Onda Caballeros del Zodíaco Por favor no 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 corresponde No es correcto Pero en la peli Claramente está usando armaduras Pero es una armadura Más creíble A modo de Quitarle las Sus licras Con la bandera Gringa No pero o sea Claro Va a tener la armadura No puede no tener la armadura Se la ve con la armadura En el tráiler En el tráiler Sí y a mí me gusta mucho Me gusta muchísimo Pero no recuerdo En qué cómics Ella y su madre Visten armaduras Onda Armaduras de oro De los caballeros Ya Cuerpo entero así con casco Con todo Sí pero por qué Por qué no No corresponde No me parece correcto Es como que Era la época en la que DC Tomaba todo de todos Los universos Para hacer sus cómics Ya Entonces como que Falta de imaginación Una va a dar No sé No me molestaría Porque en varios cómics Y todos en las series Incluso aparece con su armadura Que es más Como la armadura de Batman En Dawn of Justice Es más esa onda digamos Sí No me jodería la peli ¿Por qué comandamos armadura? Ah buen punto Técnicamente Se conocen Técnicamente Sí 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 Next Next Las nuevas pintas de Thor Cate Blanchett se ve increíble Sí ¿no? No sé si es No sé si es esa tecnología Que están usando últimamente En casi todas las películas Marvel Que hace que los Que se vean mucho más jóvenes Como Iron Man O sea el Tony Stark Al principio de Civil War O ¿Qué se llama? A Hank Pym Al principio de Ant-Man Ubicas que los hacen ver más jóvenes O será muy buen maquillaje Pero se la ve changuita Y se la ve muy bien A Cate Blanchett Haciendo de Gela Sí El teñido negro entero Le sienta bien Yo pensé que solo me gustaba De peli roja Y está bien guapo Está bien guapo Sí pero además Que se la ve súper joven Vamos Lo que sí ¿Por qué le cortaron el cabello a Thor? Ya no es el mismo personaje Con el cabello corto No pues es que eso Eso lo han hecho Yo te digo por qué Porque han dicho Quieren meter un cacho La línea de historia No solo de Ragnarok Sino quieren meter la línea de historia De World War Hulk ¿No? Que es un Que va a un planeta Donde todo es guerra, guerra, guerra Es un planeta de gladiadores Y Hulk Sube a los rangos más altos Digamos Se vuelve el gladiador Prime Digamos El gladiador alfa Entonces están queriendo meter Esa historia también un cacho A Thor Ragnarok Y para eso Van a tener que volverlo A Thor Un gladiador Habrá que ver cómo Hace el desarrollo Y creo que han googleado Así Gladiador Y lo primero que les ha salido Es Spartacus Blood and Sand Spartacus War of the Damned Que honestamente De mis series favoritas viejo Y es una pena lo que ha pasado con Andy Whitefield Que no ha logrado Ah, murió Claro, murió en cáncer En media filmación Y por eso Han hecho la precuela Que es el Gods of the Arena Que aparece el Gannicus Creo que se llamaba ¿Verdad? Gannicus De Spartacus Chris Hemsworth Han agarrado Le han dado una foto De Andy Whitefield De Spartacus Y le han dicho Toma, aquí esta va a ser tu nueva pinta Tal cual Pero corto Dos espadas Ah, pierde el martillo Quien sabe cómo Tal vez se lo quitan Ya no es digno Ya no es digno Por ahí Es ir a lo que son los cómics Digamos Hacia el final de ¿Qué era? Hacia el final de Original Sin no ve Thor pierde el martillo Por algo que le dice Nick Fury Sí Cuando Nick Fury Se dan cuenta que Nick Fury Es también un defensor de la tierra Es todo un lío original Igual tiene que volver a leer Che Just antecitos de Secret Wars Entonces Tal vez pasa algo similar Y Thor se vuelve indigno De andar con el martillo Igual sigue siendo Asgardian Igual puede presentar batalla Digamos No, claro De que sabe pelear, sabe pelear Ahora, la pregunta del milenio es ¿Cómo es que realmente Han escrito la trama Mezclando tantos cómics? ¿Quién sabe? Pero Aún así parece bueno Y lo están metiendo Ajá Lo están metiendo a Grandmaster Que va a estar interpretado Por Jeff Goldblum Va a estar interesante Lo que estamos hablando hace un cachito Que Grandmaster es Un men que le encantan los juegos Entonces Lo que parece que es que De alguna u otra manera Hela logra tomar el control de Asgard Por Loki Porque Loki es un inepto tal vez Quizás O porque quizás O tal vez están aliados O por ello patea el trono O tal vez Exacto Y lo manda a Thor No O Thor aparece en el planeta gladiatorial Donde va a estar Hulk O tal vez Hulk está con Thor Y los manda a los dos al mismo tiempo O de mera coincidencia Justo lo manda Thor Al planeta donde está Hulk ¿Quién sabe? O sea, la cosa es que Parece que este Grandmaster Es el que organiza Estos temas gladiatoriales ¿No? Y Porque al Grandmaster Le encantan los juegos Es un DM espacial ¿No? Entonces tal vez Vamos a Definitivamente Yo creo que vamos a ver una pelea To Hulk Bien Ojalá O sea, ya haciendo reminiscencia A la pequeña Trifulquita que han tenido en Avengers ¿No ves? Si, si tenemos en consideración que Para los conocedores Thor fue creado Justamente para enfrentarlo a Hulk Entonces ese es el origen No, no creado pero No, por creación de personajes Ellos necesitaban a alguien que Por trama Se lo banque Por trama Por trama No, estoy hablando a nivel Creación de personajes Ellos necesitaban obligatoriamente Alguien que se lo banque Alguien que le dé pelea Alguien que sea de su mismo nivel Qué pena Que con el paso de los años Igual no más se hizo partir la cara Sí, siempre se hace partir la cara Y después tenemos a ¿Cómo crees que van a ligar Los Guardianes de la Galaxia? Tú piensas que van a aparecer Al final de Thor Ragnarok Y, hey, soy Star-Lord What's up? Sí, esa onda ¿No ves? Esa onda Y ahí vamos Porque justo la película Que va a venir después De Thor Ragnarok Es Infinity Wars En realidad estoy El que calculo yo Que va a ser el punto de enlace Va a ser Doctor Strange Porque quizás lo sienta Ah, claro O sea, nos hemos olvidado Porque Doctor Strange Tiene que aparecer en Thor Ragnarok Aunque sea de cambio Exacto Es posible que él Tenga algún contacto Con los Guardianes de la Galaxia Y diga, hey, vayan a rescatar A estos mis cuates Es del planeta gradatorial Y ayúdenles o algo así O quién sabe Eh, habrá que ver En todo caso Yo le tengo mucha fe a esta película Y hablando de casting Se ha anunciado que Susie Beats Todo con Z Va a ser Está casteada como Domino En Deadpool 2 Pero no tengo una menor idea De en qué actúo No, eh, lo único En lo único que actúa Es en O sea, que yo sepa Es en una serie Con el Donald Glover Que se llama Atlanta ¿Sabemos de qué se trata la serie? No tengo idea Nunca la he visto Pero todo el mundo Todo el mundo me dice Que tengo que verla Que es muy buena Atlanta No sé, vamos a buscar Sí Bueno, pero va a ser el papel de Domino Sí Y hasta ahora no hay noticias De casteo de Cable Aparecerá Tiene que Si no aparece Cable En Deadpool, men La gente va a perder la cabeza Es Deadpool No es posible que pierdan la cabeza Sí O sea, yo creo que Va a estar bien enojada la gente Si no aparece Deadpool, men Claro, entonces Vamos a ver Yo honestamente Si ya están casteando a Domino Y todo O sea, que no se hagan a los interesantes Y que de una vez nos digan quién es Deadpool Porque fija Ya lo tienen casteado Obvio, obvio Pero por ahí esa es justamente La gran sorpresa Sí Por ahí Aunque no sea Pierce Brosnan Todo va a estar bien Es que ese es el punto Mientras más esperan para anunciarlo Más expectativa crean Y van a decir Va a ser Pierce Brosnan O va a ser tal tipo O Entonces La gente va a estar así como que Y para eso nos han hecho esperar tanto Ubicadas Sobre todo si es Pierce Brosnan Va a ser Pierce Brosnan Yo creo No, por favor no Yo creo que sí No, Fox no es tan tarado No, bueno No sé si es Fox es bien Pues Fox son bien pelotudos Sí, tenemos años de experiencia sobre el tema Ya, next Parece que Disney en una reunión de accionistas de Disney Han mostrado imágenes de Star Wars The Last Jedi ¿Te imaginas cómo son esas reuniones de accionistas de Disney? Claro, una manga de millonarios que no tienen una puta idea de lo que está pasando No, yo me imagino como la reunión de los magios en los Simpsons Ah Igualito Igualito Que secretamente controla el mundo y hay un alien ahí, ¿no? Claro Y aparece Walt Disney en un cuerpo robótico con su cabeza, ¿no? Yo tengo esa idea, pero... Es Star Wars No importa qué mierda nos enchufen Sí Igual la vamos a ir a ver No, no sé por qué hay tantas noticias de imágenes y footage y no sé qué Igual la vamos a ir a ver Igual nos encanta a todos O sea, que no se hagan a los interesantes mostrando a solo sus accionistas Porque es bien... eso me parece bien alienante al público que quiere ir entonces Pero estamos hablando de una franquicia que ya pasó a los cuarenta Sí No, cumple cuarenta este año Ya, cuarenta años de franquicia, ¡viva! ¿No es cierto? Estamos hablando de una generación antes a la nuestra ¡Somos millones! Sí Así que... No, por eso, o sea, igual... Igual van a mostrar, igual alguien lo va a liquear ¡Oh, obvio! Igual la vamos a ir... O sea, aunque no muestren un puto trailer de la película Igual la vamos a ir a ver O sea, no hay donde perderse Lo que sí extrañamos todos, según yo, es el intro de la 20th Century Fox No No Al comenzar la película Sí, yo sí la extraño Porque, ¿sabes qué? Ya, ya, viejo ha visto tantas veces las... o sea, las precuelas Que ya lo asocio a las precuelas Entonces, me ha encantado ya no ver el logo de Fox Cuando han mostrado Force Awakens ¿Para mí es más un tema sentimental por la música? No... Es... Para eso es una peli de X-Men que siempre siguen mostrando eso No, al carajo los hombres de X-Men O sea, lo importante es que aparezca la musiquita de... o sea, el opening crawl Más que la música, digo A long time ago Además que la música no... o es de John Williams John Williams El score de Fox No, no tengo la menor idea ¿Ve? Entonces me chupa un huevo el 20th Century Fox Es que era como que... Terminar la fanfarrea Y eran esos 20 segundos de silencio absoluto con pantalla negra Y que recién aparecía a long time ago Y que recién aparecía a long time ago En the galaxy far, far away en azul Sí, no... A mí no me... No, no... No extraño la música de Fox, man Bueno... Next... Y lo último en noticias es que... Este viernes se va a estrenar en Netflix Iron Fist Iron Fist El puño de hierro Ubico al personaje... He leído un poquito del personaje No soy conocedor del personaje No como de David, digamos No como de Punisher Tengo entendido que el castillo es bueno Danny Rand O sea, es el nombre del personaje El actor ahorita... No me acuerdo qué se llama Pero es el de Game of Thrones ¿Qué se llama? No, como sea, el tipo sabe pelear Porque ese es el chiste de Iron Fist Sí, no, pues por eso Es el hombre de Kung Fu de Marvel Pero el actor en sí Tiene entrenamiento Es un artista marcial Por lo menos entrenó seis meses Antes de hacer la serie Fija, creo que ha estado un año Entrenando para ese papel Por lo menos Finn Jones Finn Jones se llama No sé Las series de Marvel Tristemente lo reconozco No he visto ninguna ¿No has visto? Nada Tienes... viejo ¿Cómo no has visto Daredevil? Jessica Jones Daredevil La segunda temporada es increíble Es muy bueno Pero escucho a gente como tú Hablar al respecto de las series de Marvel Y todos opinan de que son muy, muy buenas Estaremos viendo de que evidentemente va a ser otro hit Además que básicamente ya se juntaron los Defenders Claro, en cuanto termine la grabación, o sea, en cuanto terminen de mostrar Iron Fist Yo creo que van a pasar unos dos, tres meses y ya nos van a mostrar Defenders, digamos Que va a estar de la puta Ahora, lo que sí, evidentemente eso sería increíble Sería de que los Defenders por lo menos tengan una breve aparición en el MCU No van a tener menos Ya te he dicho en el anterior podcast por qué O sea, las series nunca van a influenciar las películas Sí, claro Las películas van a influenciar las series Pero básicamente es lo que nos gustaría a todos Ver a todos los personajes reunidos Ajá Es increíble Sería lindo, pero no va a pasar Y todos podemos soñar Todos podemos soñar Es como mi teoría loca de que el primero que va a aparecer El primer personaje de Fox O sea, el primer personaje de los cómics de Marvel De los cuales Fox es dueño Que va a aparecer en una película del MCU Va a ser Silver Sufer Ojalá Todos podemos soñar Ojalá O Hugh Jackman No, no creo Muy obvio Que aparezca Wolverine en el MCU Pero es más que probable Eso de que me despido del personaje que arriba y que abajo Ajá No, eso de que estamos hablando O sea, de que Aparentemente, o sea, esto es otro rumor de internet Pero que tanto Hugh Jackman como Patrick Stewart Han dicho que ya no quieren hacer ninguna película Ya murieron sus interacciones en el universo Fox Pero Por eso Fox Pero Aparentemente eso solo se limita a las películas que empiezan con X-Men dos puntos Porque Patrick Stewart ha dicho que sería muy alucinante En sus palabras, very cool Que lo llamen para aparecer en Legion Tremenda serie, por cierto O en Deadpool En Deadpool Tal cual En Deadpool es más creíble Sí Y aparentemente Hugh Jackman Ha dicho que su mayor arrepentimiento Es no haber podido aparecer en las películas de Marvel Entonces Entonces que por ahí así Si Fox y Disney arreglan sus problemas Estamos viendo a Hugh Jackman Aunque sea tener un cameo en el MCU No sé todo Aunque sean más miserables ¿Te acuerdas de la serie del Hombre Araña? Claro que aparecían dos segundos Como tenía... Supuestamente Cuando recién habían salido las películas de X-Men y Spider-Man Ahí por el 2000, 2001 Supuestamente Hugh Jackman tenía que hacer un pequeño cameo En Spider-Man 2 creo que tenía que ser ¿Ah sí? Como Wolverine Así en una escena en Nueva York Donde estaba volando Spider-Man Y así iba a estar Hugh Jackman viendo lo que volaba Mira vos No, esa no me la sabía Pero en todo caso Si dejaron de estar como niños quitándose la pelota Tanto a Disney como a Fox Todos podrían hacer plata y nos podrían hacer felices a todos Y yo creo que ya han hecho eso Ya hemos hablado de eso en el anterior podcast Con mi sombrero de papel aluminio Que yo creo que ya han arreglado Y Infinity Wars va a ser el umbral Para que entre los personajes de Fox al MCU Ojalá Next Eh bueno Deberíamos hablar de King Kong Pero ¿Tú la has visto? No todavía Yo tampoco Entonces Solo Pero las noticias de internet Claro Dicen que están Dicen que está Bien no más Un 70% de 100 Sí No es malo No es Para una película No, sí, para nada No es nada malo Muchos spoilers Con respecto a lo que vendrá en el futuro del Monster Universe Que increíble Quedaren de frente Haciendo referencia a Fox 5 Sí Por cierto, para las personas que lo consideren un spoiler Porque ni nosotros hemos visto Pueden saltarse unos 5 minutitos Creo que vamos a hablar de spoilers ahorita de King Kong Spoilers Entonces Parece que Como vos decías John Goodman Y el Loki ¿Qué se llama ese actor? Loki ¿El Loki? Loki Parece que trabajan para la compañía Monarch Monarch Sí Tal cual Y tal cual Supuestamente el end credit scene Es que están Loki Con Capitán Marvel Eso no sabes Eso sí Mal viejo No acordarme ese rato Yo soy pésimo para acordarme el nombre Brie Larson Brie Larson ¿Yo lo tengo visto? No, no, no No me acuerdo qué se llama En fin Loki y Lee Brad Lee Acabo de decir Marvel Brie Larson Brie Larson Brie Larson Brie Larson Al final de la peli En los posts que dicen Están siendo entrevistados por gente de Monarch Que Los rumores en internet dicen que No están contratados aún Creo que te dan a entender de que ya están Bienvenidos a la corporación Ahora la cuestión es Por los rumores que he escuchado Es que Godzilla del 2014 Es parte de este universo Exactamente Y ese Godzilla al final de cuentas No estaba tratando mal No, no estaba Hemos hablado de eso Estaba bárbaro Su aliento nuclear era lo máximo Para matar al mutuo De las mejores cosas Obviamente toda la historia del Quicksilver Me llega Me chupa un huevo honestamente Sí Solo lo único que me Lo único Al único que le tenía cualquier interés Era Bryan Cranston Y lo matan a los 20 primeros minutos de película Desde ahí he dicho ya Pelea de monstruos Pelea de monstruos Pelea de monstruos No me interesa nada más Ahora lo que sí esa película tuvo de malo Muy crítica Es porque todas las escenas Tienen que ser de noche Demasiado oscura Es que es ridículo No sé O no alcanzar el presupuesto de CGI Tal vez Tal vez Quién sabe Pero en fin Entonces parece que sí Definitivamente va a estar No sé En todo caso Claro en todo caso Lo que también me parece muy bueno Es que muchas generaciones Van a poder ver El primer encuentro De King Kong Godzilla Cuando todavía eran cuates Con trajes de goma Tienes una película ya Nada más de ridícula Pero es buena Claro Y generaciones enteras Van a poder conocer Y lo chistoso es que supuestamente Parece que los reviews Que he leído en internet Parece que King Kong En muchas escenas Parece un tipo Con un traje Con un traje de gorila Digamos Entonces parece que va a estar divertida Pero no la hemos visto Entonces Lo que vamos a hacer es Vamos a hablar un cachito De las series antiguas Que nos gustaban Queríamos hacer un top 100 Pero no creo que nos alcance El público nos puede ayudar Con el top 100 ¿Cuáles son los 100 Mejores dibujos Animados Entre los 80 Y los 90 100 no ¿Por qué no me ponen Sus top 10? Yo digo Es que alcanza Para un top 100 Pero no le vamos a estar pidiendo Que escriban 100 líneas No, no, no No 100 líneas Pero que nos den ideas Según ellos Sus cuáles Claro Sus dibujos favoritos Por eso digo Que hagan un top 10 De sus dibujos animados Favoritos de los 80 y 90 Puede ser Dibujitos animados Pueden ser Adaptaciones de cómics Porque mis favoritos Siempre han sido Las adaptaciones de cómics Pueden ser mangas Animes Animes Sí Gran valor ¿Cuál es por ejemplo Tu adaptación de cómic favorita? Tengo tres Y si me dices mal Me... Ya no soy tu cuate ¡Oh! No mentira Siempre vas a ser mi pro bro Esto es una... Es una... Yendo... Batman La serie animada Respuesta correcta Y... Los hombres X Respuesta correcta Podemos seguir siendo cuates Sí Definitivamente Las mejores dos adaptaciones De... De cómics En la pantalla chica Durante los 90's Definitivamente Batman la serie animada Y X-Men Los mejores intros Las mejores tramas ¿No? Las mejores historias Gracias a Batman la serie animada Tenemos... De las mejores películas Que ha sacado DC Sí, realmente ¿No? Batman la serie animada Abrió las puertas Para el resto De la animación de DC Hasta el día de hoy Claro Literal O sea... Paul Dini Y... Andrea Romano Uno que es el director ejecutivo Y la otra que hacía El casteo de las voces Y siguen haciéndolo Hasta el día de hoy Escogen bien las historias Para plasmarlas en TV Sí Son increíbles Aparte de eso Batman Eh... Cuatro temporadas Técnicamente cinco El paso lógico Parecen más, che Es que hay un millón de capítulos Todos, pero... Igual X-Men creo que ha tenido Cuatro o cinco temporadas Ha tenido cuatro buenas temporadas Y la quinta temporada Que han cambiado De compañía de animación Que es... Sí... Es pésima Al pelo ¿No es cierto? Pero de ahí El paso lógico Batman of the Future Que no sé por qué Le cambiaron después El nombre a Batman Beyond Creo... Creo que era... Antes de Batman Beyond Creo que... O sea... Era el tie-in de Batman la serie animada Con Superman la serie animada Y luego Justice League Animated Eh... No, porque al mismo tiempo Que salió Batman Beyond Ya apareció... Eh... Que por cierto es la única buena que hay Tenemos... Eh... Todos los camions de los superhéroes Y gracias a eso se dio... Justice League Claro... Pero antes... Antes de eso creo que los pioneros de los camions Eran los de Marvel Sí... Porque aparecieron... Eh... Obviamente... Después de... Un tiempo después de... X-Men The Animated Series Salió Spider-Man La serie animada Y aparecieron... Aparecía Dare, Devil, Punisher, Doctor Strange Los mismos X-Men Iron Man Iron Man ¿Cómo se llamaba la llanta esta? ¿A la que Titania le tira los poderes? Captain Marvel Carol Danvers Brie Larson Calvo Jajaja ¿No es cierto? Y... Eh... Spider-Man también tuvo gran final Sí Gran final Qué buena serie Uy... Con el... Con el Beyonder Que conoce a Stan Lee al final, ¿no? Claro Era un hit Y después salieron las otras series de Spider-Man Que nunca las vi Pero eso ya se han tirado a los 2000, digamos Entonces no lo vamos a ver No, la más actual es Spider-Man No es que tantos Que ya hace más referencia a las películas Sí O a los cómics No está mal No está mal Es graciosa No me gustan Y ultimates Prefiero a lo clásico La serie de cómics de ultimates era bien buena, a mí me gustaba harto Clásico, no hay nada como el clásico Por algo es clásico Claro Pero se ha vuelto tan... O sea, se ha vuelto tan complicado Que han tenido que... En los cómics, por ejemplo Han tenido que juntar todos los universos y sacar un universo y ya Y de vez en cuando hay los What Ifs, digamos Sí, pero... Mucha paja mental Comenzando por los reboots En los noventas Sí Desde ya, mucha paja mental ¿No es cierto? Pero ya, volviendo al tema Volviendo al tema Eh... Los Cuatro Fantásticos Buena serie Me gustaba Iron Man No, la música de Los Cuatro Fantásticos era buena La serie era pésima Fantastic Fourty Se te pega Pero la mejor de los X-Men Es como te he dicho hace rato O sea, veinte años después Y sigue siendo el mejor soundtrack Veinticinco Sigue siendo el mejor soundtrack de todas las cuestiones de los hombres X Hasta el momento Definitivamente O sea, estar enfermo O haber nacido el año pasado para no reconocer la música Sí Tal cual Sí, o ser muy chiquito y no tener idea, digamos Y... Además que las historias que tenían Days of Future Past, ¿te acuerdas? Age of Apocalypse Fénix La saga Fénix La saga Fénix en la serie animada De hecho, me acuerdo más de las... De los storylines de la serie animada Que de los cómics Que en realidad eran casi lo mismo Sí Casi lo mismo, por trama era lo mismo Lo que cambiaron eran los personajes Claro ¿No es cierto? Porque el papel que jugaba Coloso Normalmente lo tomaba Titania Por ejemplo ¿No es cierto? Pero igual, era tremenda serie Sí Tremenda serie ¿Qué más? ¿Qué más había? A ver, de... De adaptaciones de cómics o de lo que sea De adaptaciones de cómics A ver, hemos hablado de los X-Men Batman la serie animada Super mala serie animada Que no estaba nada mal Nada mal Eh... Cuando aparece el lobo y le parte la... ¡Qué de la puta! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué de la puta! Ah... Spider-Man Los Cuatro Fantásticos Había una adaptación de dibujo animal Que no ha durado mucho Creo que era máximo una temporada Y eso creo que tal vez así Capitulitos nomás De Capitán América ¿No? Que aparecía el Bucky al principio No, nadie se acuerda O sea, era una cosa que... Eh... Apareció un ratito Me acuerdo que había un... Cuando había todavía el Fox Kids No había el Fox Kids Network No... Esa época era increíble Había... Sí, sí, sí Habían... Eh... Habían así propaganditas para Capitán América Pero nunca logré verla, digamos Yo me acuerdo de Incredible Hulk Sí Que también tuvo su adaptación animal Casi todos los... Casi todos los principales Ah, en Hulk también habían cameos El único personaje importante, digamos De Marvel Que me acuerdo que no tenía un... Una serie animada era Thor Eh... No, no había No había, no había No había, no había Sí Pero en Hulk también habían cameos Aparece... Eh... The Ghost Rider Aparece Daredevil Me encanta lo que compartían universos Es que era lógico Todos vivían en la misma pinche ciudad Era estúpido no encontrarse, digamos Claro ¿No es cierto? Pero, ya Y, y sabes qué Hablando de buenas épocas de antaño ¿Te acuerdas cuando todavía había Eh... USA Network Creo que se ha vuelto Universal No estoy seguro Los sábados en la mañana Ah, claro Que era el espacio de USA Claro, claro, claro El AXN No... No, porque era AXN Era el espacio AXN de acción Que eran puros dibujos animados Sí La lucha libre Y no sé qué Es huevaditas Ah, me acuerdo que... Me acuerdo que había unos cuantos dibujos animados Pero el que más me gustaba Por el que pelaba cable Era ese anime Tecnomán Ah, Tecnomán Es que Tecnomán era... Tecnomán era increíble viejo O sea, y... Y... Y me encanta Porque es bien diferente Por ejemplo A Dragon Ball Que... Ya vamos a estar hablando de Dragon Ball No me gustaba No... No, estoy dando mi opinión personal A mí no me gustaba Dragon Ball Pero eso no quiere decir que no me gustaban los animes Y un de los animes que más me gustaban Era Tecnomán Hagamos una cosa Podemos hacer otro podcast Hablando única y separadamente Completamente de animes Porque... Si hacemos memoria Y en esto nadie me va a quitar la razón Muchos de los dibujos animados que hemos visto Cuando éramos niños Eran animes En parte eran animes En parte Comenzando por G.I. Joe No eran animes Las transformes Tenían producción japonesa Eran gringos Pero no eran... No eran mangas No eran animes como tal No, tal cual No eran propiedades mangas O sea, no eran como Evangelion No, obviamente no eran animes tal cual Caballero del Zodiaco Pero... Quieres que no Ahí veías la calidad Y la diferencia De trama en trama O de dibujo en dibujo Claro Era extraordinariamente distinto ¿No es cierto? Por ejemplo, la zona espiral Netamente gringo Sí ¿No es cierto? Que por cierto el... No me acuerdo el nombre del personaje Pero el Choco El que dirigía a todos los buenos Si se puede decir Era Duke Sí De G.I. Joe Todas esas series Empezaron, digamos, Mask Mask Eran como copias a G.I. Joe Que era un grupo de buenos contra un grupo Y hasta el nombre de los villanos de Mask Era una copia de Cobra Venom Olvídate O sea, Mask Me encantaba la serie Era muy chévere Tenía un lindo concepto original El asunto de los autos que se transformaban Transformers Entonces han agarrado Mashup Han hecho un mashup Entre Transformers Y G.I. Joe Y... ¿Qué le vamos a poner? Mask M-A-S-K Listo No le quita Que sea una buena serie Pero ahí viene otra cosa Que evidentemente salió como rumor No sé si estará confirmado o no El asunto de que Hasbro Quiere incluir todas sus propiedades Como justamente Mask G.I. Joe Transformers Etcétera, etcétera En un universo compartido Exactamente Ay... Sí A mí me gustaría una película de Mask Con la tecnología actual Puedes ver cosas increíbles Sí Sería chévere Sería interesante verlo ¿Qué más? Comics A mí me gustaban los Wildcats Era buena serie No la he visto mucho Era No la he visto mucho, la verdad Tenía gran acción Buenos personajes Mucha gente Incluso tú alguna vez me has dicho Era la competencia de los hombres X Sí Y no Porque era de Malibu que pertenecía a Marvel Sí Pero era No, 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 no Estoy pensando Estoy pensando en otros No me acuerdo de que compañera Pero me acuerdo que era de Deep Lee No, es Wild Storm Wild Storm que era de Image En esas épocas Image Sí, 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 nada que ver Nada que ver Los de Malibu Comics eran otros El... Era un chiquito que se volvía Onda Superman ¿Te acuerdas? Ay... Como un Shazam trucho Ay, sí, sí, sí Y su enemigo en vez de ser Magneto Era algo así pero con la gravedad Sí, era... Era bien... Eso sí era truchísimo Pero... Pero había ese dibujo animado igual Pero Wildcats Que es de... Wildcats Que está incluyendo personajes por ejemplo De... The Authority Wildcats Todos esos Y los está reescribiendo Y no estoy seguro Y recién ha salido Como hace un mes Creo que han salido dos, tres números Pero están... Están... No sé si los vais escribir Al... Al mundo DC actual Y de hecho hay algunos que ya están en el mundo DC Que eran personajes de Wild Storm Sí, por ejemplo el Drifter Que mucha gente lo va a ubicar Porque aparece... Dos miserables minutos en The Flashpoint Paradox Que era gran personaje Y termina siendo un X de Resident Pero bueno... Entonces Wild Storm no está muerto No está muerto Por ende Wildcats tampoco HBO HBO Spawn Sí Buena serie Buena serie Esa era la hora de sueño Claro, yo era bien... Yo era bien changuito, man Cuando salí esa serie Y yo así... Qué turbio Qué guaso Tenía como quince años, creo Algo así Algo así No sé Entonces... Era tirado hacia el... Hacia finales de los noventas, digamos No tan... Sí Entonces... Vale Hasta el noventa y cinco, creo No sé No, ha debido ser desde el noventa y cinco Tengo hoy los videos, no sé Pero vamos a ver Pero igual... Gran historia Y el asunto de que Todd McFarlane le daba el intro Y explicaba el porqué de la historieta Te cambiaba la visión completamente Eso estaba muy de la puta Claro Muy bien Hemos hablado harto de los noventas ¿Qué tal los ochentas? He-Man Transformers para mí He-Man Transformers para mí es lo que... De las cosas que me ha hecho ser un geek, digamos Es la onda de los Transformers Me encantaba G.I. Joe G.I. Joe también Pero... A diferencia de Transformers, por ejemplo Que lo... Yo podría volver a ver Transformers Y me gusta O sea, pero G.I. Joe ya no puedo, men ¿Por qué? ¿Por las pelis? No, porque es muy pachanguitos ¿Por qué aparece Brandon Fraser? No, 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 no Más allá de que las pelis Apesten Pisotean La memoria que teníamos de G.I. Joe No sé, era muy... Es que ya lo empiezo a ver desde los ojos de los villanos Y no puede haber villano más inepto O grupo de villano más inepto que cobra Dios mío, o sea... Lo que yo recuerdo claramente Y que para su época me parecía muy chingón Era el asunto de que G.I. Joe coexistía con otras fuerzas armadas en el mundo Como por ejemplo en ese entonces la OTAN Las Naciones Unidas Ah, la organización del tratado Del transatlántico norte Y G.I. Joe compartía el universo con ellos Es organización del tratado de las... Organización del tratado de las... A ver, es NADO North Atlantic Treaty Organization Entonces es la organización del tratado del Atlántico Norte Del tratado Del tratado, ya En fin, no sé cómo hemos entrado a eso Sí, G.I. Joe Buena serie para sus épocas Vele a volverlo a ver Yo la volvería a ver Pero sé que me va a pasar lo mismo que me pasó con los Swapcats Ah, ahí está, los Swapcats Otra gran serie Pero que no aguanta la prueba Puedes saber y dices ¿Qué demonios pasó en mi cabeza? Hablando de... Hablando de Swapcats Que daba más o menos en esas épocas Otra vez hemos vuelto a los noventas Eh... ¿Te acuerdas de las... Las nuevas aventuras de Johnny Quest? ¡Ay, lo demasiado chingo! ¡Era buenazo! Y me acuerdo cuando entraban al mundo 3D ¿No ves? Y ahora ver pues el famoso mundo 3D Que es cualquiera Era bien onda Tron Sí ¿No ves? Sí Ya no... Ya no jala Pero para sus épocas muy bueno Y... Me acuerdo que el villano El... El... Qué... El demonio de Jersey De ese capítulo El demonio de Jersey Sí Y el asunto de que Ya... Estaba más definido El rol de cada personaje Como el Raze Bannon Claro Que era un completo badass Sí Nosotros eran badass Y su hija era muy chingona Dignos retratos de su hijo Era bien badass igual la chiquita Era... Era muy badass Jesse Banner era, ¿no? Jesse era la chiquita Y el... ¿Rajid? ¿Rajid? Whatever Sí Indu El chiquito El... El... El hermano adoptivo de... De Johnny Quest Buena serie Era muy buena serie Entonces, a ver, volviendo a los ochentas Otra gran serie de los ochentas Eh... ¿Halcones galácticos? ¿Era de los ochentas? Pasando... Entre los ochentas a los noventas Igual que... ¿Cómo se llamaban esto? Los Thundercats Tirado al final de los ochentas, ¿no? Sí Igual que Mask y... Los Transformers hicieron el traspaso Si Ya Joel hizo el traspaso No, Transformers era del ochenta y poco ¿Ochenta y dos? ¿Ochenta y tres? La peli ha salido el ochenta y cuatro, menos La peli ha salido el ochenta y cuatro, menos La peli ha salido el ochenta y cuatro Eso quiere decir que por lo menos Un año, digamos, antes era la serie Ochenta y tres, ochenta y dos, tal vez Ya, pero ponte a pensar ¿Cuántas generaciones han tenido de Transformers? En dibujos animados G.I. Joel, desde la generación Justamente ochenta y dos Que comenzaron a salir Generación ochenta y seis La más chingona Generación ochenta y ocho Hasta ahí llegó el Tope de lo mejor de G.I. Joel Generación ochenta y ocho Hasta la noventa y cuatro Gracias, provecho, permiso Sí Pero ya, ya comenzaron ¿Vos te acuerdas que aparentemente El universo de los halcones galácticos Está conectado al universo de los Thundercats? ¿Qué interesante? Por la serie nueva Por la serie nueva Que tristemente fue cancelada Y me encanta Me gustaba harto los halcones galácticos A mí no Era de hecho de mis series favoritas Era muy bizarro En fin, halcones galácticos Buena serie Lo único que me encantaba De los halcones galácticos Era el niño de cobre Muchos de sus personajes Estaban bien al huevo Me llegaba No, todos eran buenos A mí me gustaron los dos hermanos Y el más más Y los que putas de plata El... Puta ¿Cómo me olvidé de puta? Porque eran acerino, acerina Y el más más El vaquerito Que era el que manejaba el... Que era el piso queaba La nave Sí, 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 sí Después había el otro El líder, digamos De los principales Y el niño de cobre El niño de cobre Y el capitán telescopio El capitán telescopio Sí Después habían los que aparecían de vez en cuando ¿No? Que eran el mago El que tenía un remolino en los pies El cóndor El cóndor que era cuate del capitán telescopio Y uno más que era verde ¿El verde no era más bien el del remolino? Mmm... Creo que era más celestito color turquesa, digamos Whatever Otra buena Y que ya... Y esa yo quisiera que ya la hagan película Porque necesitamos una peli de eso Brave Star He-Man... He-Man cowboy, ¿así? Sí No, a mí me... No, no era He-Man para nada, men Ay, no mames ¿No te acuerdas de la serie? Eh, obvio Tenía un shaman ¿No es cierto? Que estaba metido en un cañón Que tenía una especie de... Sí, pero ahí... Ahí terminan las... Las similitudes, men Él nunca se volvía un... Una chapi versión de Brave Star Él siempre era Brave Star Que tenía los espíritus animales adentro y todo El 30-30 era mucho mejor que el Cringer Para mí O sea, me gustaba mucho más Para mí era muy bizarro el 30-30 El 30-30 Si el caballito se volvía ahí, men Su cuate Zalajuana, de eso me acuerdo Claro, la... El cañón del 30-30 Y... Si yo tuviera que hacer casteo para Brave Star Lo metería al... Eh... Martin... ¿Qué es? Sam Smyre ¿Qué es esta peli? El de... Magnificent Seven No, no lo vi No, es... 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 Es con Chris Pratt, ¿no? Es con Chris Pratt, Denzel Washington Eh... Vincent D'Onofrio El traje de Edgar Es el que se acuerda del personaje, no se acuerda al actor, qué mal ¿Otra serie que te gusta? Que me gustaba de esas épocas A ver... Ah... Los Galaxy Rangers Galaxy Rangers era buena No me acuerdo mucho, la verdad Me acuerdo más de Los Visionaries Los Visionaries también Eh... ¿Qué otra cosa más? ¿De qué se trataban, pues, los Galaxy Rangers? Llegan dos extraterrestres buscando auxilio al planeta Ah... Y les dan tecnología para Hyperdrive Hyperspace, ¿no? Y... Andan en caballitos robots Sí, correcto Sí, sí, sí Ya me estoy acordando un poco más Y de ahí, evidentemente, la humanidad puede viajar a las estrellas Se hace en confederaciones Hay colonos Exacto Y por eso es medio vaquerito, ¿no? Esa onda Claro, por eso ven los Galaxy Rangers, ¿no? Que la animación era muy buena No había uno que era... Si bien parecía el personaje negro, digamos Parecía Prince Mezclado con Michael Jackson de esas épocas, digamos Esa onda Y que tenía, no sé qué poderes para con la tecnología Ah, y además, sigue siendo uno de los mejores soundtracks de dibujos animados del mundo No me acuerdo No Gods No Glory El tema completo está en YouTube Qué buen tema Calificado como número uno soundtrack de dibujos animados Ah, ¿sí? ¿Más por encima de los X-Men? Una joder, man ¿O por encima de Batman? Sí No... Es que es tema cantado No es un instrumento Ah, ya, bueno, sí En cuanto a temas cantados puede ser, digamos Sí, era Pero son temas muy chingones, ¿no? Estamos hablando del rock clásico de los ochentas El glam rock Onda Poison Más heavy Más heavy metal, digamos No dejaba de ser soft Pero igual era un excelente tema Otra cosa que me gustaba mucho era Saber Rider En los Star Sheriffs En los Star Sheriffs No Ginete sale No No, tampoco Era como los Power Rangers, dude No me acuerdo No me acuerdo Tenían una nave que se convertía en un robot gigante Que se llamaba ariete Puta, ni idea, men Que era un vaquero con sombrero Ni idea, viejo Ni idea, viejo Ni idea Oye Hartos Hartos de seres tenían vaqueros, ¿no? No No sé qué paja con los Con los westerns Dicen que ni siquiera estaban de moda mucho en los ochentas Más eran en los Sesentas Sesentas, setentas Sí Raro No sé, pero es como lo mismo que tu comentario O sea, ¿cuál era la paja de tener animales antropomorfos? Eso Como los ¿Qué eran? Los Cowboys o Mumesa Más animales antropomorfos Yo recuerdo el juego Pero no recuerdo Volviendo al tema de los Swat Cats Los Motorratones de Marte Ah, Gamser Los ¿Qué eran estos otros? Eran los Gatos Samurai Ah, los Pizzagatos Samurai Los Pizzagatos Samurai Gran cosa igual Es igual Todo lo de Disney ¿Acaso Pizzagatos Samurai era de Disney? No, 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 he dicho todo lo de Disney Ah, eh DuckTales DuckTales Tailspin Ajá No es cierto, las patroaventuras eran increíbles Las patroaventuras salaban Darkwing Duck Darkwing Duck Wow No es cierto, Gárgolas de Disney Gran serie Buena serie Gran serie Que pena que la hayan terminado tan mal Prácticamente cancelándola Nunca he visto el último capítulo de Gargolas ¿Qué de medio? ¿Sí? Ah, simplemente no la han renovado Puta que son cero Y era buena cosa Era buena cosa Era buena cosa Pero ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más te acuerdas? A ver, con cariño ¿Capitán? No, Capitán Futuro Ramanga Capitán Planeta Capitán Planeta Capitán Planeta De nuevo, es otra cosa Es una de esas cosas que era muy, muy rico cuando lo veías de feto Y medio que lo vuelves a ver y ya no jala ¿Ya no jala? Ya no jala, man Hablando del espacio de USA De la AXA ¿Te acuerdas? Porque daban por el mismo horario Seis sábados en la mañana El Capitán Nemo Guau, no, man Era una nave espacial, ya no era un submarino Era una nave espacial Y eran las aventuras del Capitán Nemo tal cual Guau No, ni idea, man Que lo deja a su amigo abandonado Porque no le queda de otra No puede salvarlos a todos Y lo deja a su amigo Y su amigo se une a los malos Y se vuelve el más malo Y está como que medio fusionado con partes cibernéticas Y no sé qué cosas No me acuerdo, man O sea, me suena pero no puedo No, no, no tengo la imagen mental, digamos Sí me acuerdo de eso también, ya de la misma Justo de Tecnoman No me acuerdo si estaba antes o después de Tecnoman No me acuerdo Daba después de ese programa donde los mechas se pegaron en 3D En 3D, ¿no verdad? Sí Esa era buena, Iván Los piratas de aguas negras Los piratas de aguas negras Los piratas de aguas negras ¿Sabes qué? Me acuerdo, pero no puedo decirte si, sí, tal capítulo O sea, tengo la imagen del morenito con el pelo blanco El otro piratita con barbita El pajarito rojo Pero no me acuerdo de ningún capítulo Yo me acuerdo que el malo era un gordo Vestido de rosa y verde Pero no dejaba de verse malo para estar en rosa Y su barco era gigantesco Y creo que se llamaba Leviathan Y el crackling Unos que putas Que era buena serie igual Buena serie Nunca jamás supe en qué Cómo comenzó o en qué terminó Vi capítulos de en medio De la puta Era buena la serie ¿Qué más? ¿Qué más? Jem A mí me gustaba Jem No 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 le tiraba lo más mínimo de bola la verdad Jem's excitement No Ni por si acaso vieja Que Jem te enseñaba de que ¿Está bien que tu chico te meta cuernos con tu otra yo? Puta no, ni idea Para que veas En bolas totales vieja Me acuerdo que tenían grandes canciones Por lo menos en esa época Cuando era niño me gustaban sus canciones Más me gustaban las de las The Misfits Pero Era la otra banda de nenas Que se peleaban en primer lugar junto con Jem No, ni idea No No era mucho de esa onda digamos ¿Shira? Sí, 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 sí Me gustaba Shira Veía Cuando no daba He-Man veía a Shira Pero no lo sé Claro, o sea como era chiquito Es como que ya He-Man, He-Man, He-Man No hay He-Man, bueno Shira Ni modo así O sea, no, no, no No es que no me gustaba Pero lo veía porque no tenía otra opción Yo de efecto tenía el crush con la reina Ángela Que era la doña con alas de ángel Que era la mamá de su amiguita De Lila No Que era la reina No era una que estaba con traje de bull O me estoy, me estoy confundiendo de serie Creo que sí Esa era de He-Man pues la No, era de ahí, la sorcerer Sí Esta era la princesa Ángela Que sí tenía alas Y estaba vestida como que de rosa Con Lila Algo así Algo así Pero era mi crush de guau Yo quiero una así cuando sea grande No, no me acuerdo A ver, mira O sea, yendo al otro lado, digamos Ya cuando Tirando así el final de los noventas Bueno, mitad de los noventas Series como Dexter Las chicas superpoderosas Esas me gustaban harto Es que Dexter me encantaba ¿Te acuerdas de la peli de Dexter? No No ve que No sé si es peli o capítulo largo Pero Es cuando los Dexters de distintos tiempos Se juntan Hay el Dexter niñito Luego el Dexter adolescente Después el Dexter adulto Que era una bestia gigante Y luego el Dexter viejo Que era una pasita Igualito al Dexter pro viejito ¿No te acuerdas? Y supuestamente Es cuando el mandar El cerebro creo que se llamaba, ¿no? Sí, es un mémesis El mandar Domina el mundo o algo así Es... Pero Dexter me encantaba harto Es que Esa fue la época en la que los dibujos animados Eran dibujos animados pero ya estaban subiditos de tono en algunas cosas Sí Bien subiditos de tono ¿Tú te acuerdas cuando el Dexter Me parece el hueso? No, men ¿En serio? Googlealo Porque sé que Sé que habían los super cuates Los super amigos, ¿no ve? La liga de los amigos El Van Halen El... El Val Halen Val Halen El Kronk ¿Kronk? Y el Capitán Gloria Una mezcla entre Superman y Capitán América, ¿no ve? Esa era muy... Eran tres Compartían, eran roommates ¿Cómo se... ¿La liga de los cuates? ¿La liga de los amigos? Los amigos justicieros Los justicieros Tal cual, muy bien The Justice Friends Sí, men Qué bueno que era ese Era un corto Era un corto dentro de Dexter Monkey Ah, verdad, el Monkey Era un superhéroe, ¿no? Claro, era un mono superhéroe Que también aparece, pues Aparece en Dexter ¿No ves? Sí, sí, sí Claro, también has visto... Hay un capítulo donde las chicas super poderosas se quedan a dormir Y no sé dónde Y están durmiendo junto con Dexter ¿En serio? Bueno, o sea, al final creo que era... Dexter es de Gendry Tartakovsky, ¿no ve? Sí No sé si las chicas super poderosas también No sé, pero creo que compartían universo Creo que compartían... Igual comparten universo con Samurai Jack Con Samurai Jack Que eso sí está comprobado Sí, 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 sí Samurai Jack, men ¿Pero eso es de los noventas? Sí ¿No has tirado los dos miles Samurai Jack? No, era como... Finalizando los noventas Empezando los dos mil Buena serie Samurai Jack Cuando Cartoon Network todavía era algo decente Sí Ah, y te acuerdas cuando Cartoon Network era buena onda Dos perros tontos Dos perros tontos Y el inspector Ardilla El inspector Ardilla era buena cosa Dos perros tontos Esa serie... Y la vuelvo a ver ahora Es tan pelotuda O sea, realmente eran Too Stupid Dogs Pero me gustaba Coraje El perro valiente El piloto de Coraje Que no salió al aire tal cual Salió, salió ¿Te acuerdas? Había una serie de... Era de Cartoon Network Y daban espacio a nuevos animadores Para que muestren pilotos de sus dibujos animados Y había Dexter Había Coraje y Peor Cobarde Estaba... Vaca y Pollo Yo... Que odiaba... Yo odiaba Vaca y Pollo, man Era muy bizarro Ni por si acaso No... Siempre... Daba Vaca y Pollo Cambiaba de canal Era muy bizarro Pero no... El piloto de Coraje con el vampiro Era... Demasiada dosis de bueno Sí... Coraje era bueno Mucha cosa, sí ¿Te acuerdas de Ick? El gato? Claro Que era... Era... Era como una... Mezcla entre Heathcliff Y... Félix Y Garfield Y Garfield Era rarísimo Pero era de la misma tanda de... La garrapata La garrapata De Tick Qué bueno que era la garrapata, viejo ¿Cómo se llamaba el cuatecito que era parecido a Batman? De Flatermouse No sé cómo era en español O sea, que era un chismo, no sé Qué cobarde Sí, sí, sí Había la... American Made Sí Made... Algo así, ¿no? Que te lanzaba tacones Sí, pero era... Era la más... Era la más badass, digamos, ¿no? Sí O sea... Te reventaba palos Qué buenas épocas Sí, y el... El Arthur ¿La polilla? La polilla Que era un loser total Pero terminabas salvando el día Sí, más bien era... Era el que era... El más inteligente, digamos El menos... A pesar de que... Creo que su poder era volar Porque tenía así sus alas de polilla Era el más centrado Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tipo con más criterio Ajá, exacto ¿De esa onda te acuerdas la máscara? Sí, pero nunca... Nunca me ha terminado de gustar la máscara ¿No? Sí Los capítulos finales ya eran como que bastante subiditos de todo A mí me gustaban bastante Sí ¿Ha habido un crossover, te acuerdas de la máscara con Ace Ventura? Sí, claro Supuestamente, obviamente los dos son Jim Carrey, digamos Sí, Ace Ventura también era de la puta Era muy bueno, en especial capítulos del... ¿Cómo era? El Hombre Alce No vi... Tanto la máscara como Ace Ventura siempre me han gustado más las pelis Que las series Lo que yo siempre quise Fue leer el cómic donde el Guasón encuentra la máscara Ah, eso es un crossover, Pedro Y es turbísimo 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 Quisiera leerlo Es peor que el crossover de Archie con Predador Qué guaso que era ese crossover O el crossover de Punisher con Archie El de Punisher con Archie, ese es increíble El de Predador, no lo he leído Pero... Por favor, si alguien conoce el link, que me lo mande Creo que yo lo tengo en algún lado, lo voy a buscar Pero es bien turbio Muy bien Muy bien, para finalizar Para finalizar ¿Ya estamos finalizando? No, si no quieren Una serie más Que ahorita me venía a la cabeza Cuando estamos hablando de pelis que tuvieron después su serie Back to the Future ¿Qué sé? ¡Claro! Tenía una serie Y ya eran las... Further Adventures de Marty McFly Y Doc Que tenían sus dos hijitos A veces... Por ejemplo, me acuerdo de un capítulo Creo que los dos, Julio y Verne Se roban el DeLorean O se roban el tren Y van en sus aventuras Viajan por el tiempo Era bien interesante Porque era una serie, digamos Basada en... ¿Y de verdad se llamaban Julio y Verne? Sí Sí ¿Pero nunca has visto Back to the Future? He visto la primera ¿No has visto la 3? No Cuando el Doc Brown... No, man No Uy, ya te estás... La 1 es... Ahí quedó Porque gran historia Gran cosa No, no, no puede haber más geek Que Back to the Future Sí, haber visto... Es casi religión Por lo menos haber visto O haber escuchado O saber el drama de 2 y 3 Sé que hay hasta la 3 Sé que en la 2 creo que vuelven a la oeste No, esa es la 3, man Esa fue la 3, man No puedo creer que no has visto Entonces sí, sí he visto Partes Realmente no puedo creer que no has visto No, no me está cuadrando que no hay... Tenemos que ver ¿Has visto Pacto con Lobos? No No Pero eso no tiene el nivel que tiene Back to the Future Es otro level Pero igual no va a dejar de ser cultural geek Para nuestros oyentes El Woody me ha prestado como hace casi un año Una peli que se llama Pacto con Lobos Que me dice Tienes que ver, tienes que ver Y yo siempre le digo que Voy a ver cuando llegue a mi casa Y hasta ahora no la he visto ¿Te has copiado Spider-Man? Sí, 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 sí Obvio No, igual la había visto Ah, pero por lo menos Te la he devuelto, ¿no? No ¿Te has devuelto Spider-Man? No ¿Seguro? Sí Te la voy a traer la próxima Perdón ¿Ya has leído Superman Alien? Sí ¿Mala novela? Sí, no, medio Chappie ¿Medio? Sí, Chappie medio ¿Qué crossover más trocho? Sí, hay crossovers buenos como Predador Archie Y hay crossovers malos como Batman Alien Superman Alien Batman Alien yo quisiera leer Me llama más la atención Me llama más la atención Hay crossovers de todo, man En los noventas eran unas épocas bien oscuras ¿No? De los cómics, ¿no? Fue el boom en realidad Yo creo Claro Más allá de la Golden Age Igual de la Gemian Sí, pero o sea Fue tanto boom que ya Si ya vamos a hacer crossovers de todo y de nada No, no me cuadraba Y el apex de ese crossover era Marvel vs DC Terminando en los Amalgam Comics Amalgam también fue interesante al principio Al principio Me parece un gimmick de ventas, digamos Todavía tengo algunos de esos cómics Tengo Dark... ¿Qué era? Dark Claw Jono... Jono... Jono Hex Que era una mezcla entre Jono Hex de DC Con... Generation X De Marvel ¿Ah, sí? De los... De los pocos cómics Amalgam que realmente me gustan Es Jono Hex No, ese no... Bien bueno Dark Claw no me gustaba O sea, el concepto así como que... Ah, era de esperarse Vuela onda, pero... ¿Logan Wayne? Sí No, no va a dar Lo que sí... Quería leer Que nunca pude Era... Eh... Wolverine Witchblade Uy... Pero Witchblade era bien... Yo me acuerdo que era así un cómic para adultos Pero no... Eso sí es noventero al máximo Es que... Image... De antaño... Era así... ¿Cómo defines los noventas en cómic? X-Men... E Image... Eh... Spawn... Generación... ¿Cómo era? Gen 13... Gen... Gen X... Sí... No, Gen 13... Gen 13... Gen 13... Verdad... Verdad... Con la choca voluptuosa... Claro... Todos eran voluptuosas... Esos cómics eran para hacerte la paja... Eh... Pero ahora Image... Muy bueno viejo... Han cambiado el... Vamos a hacer arte... Interesante... Por buenas historias... Es lo que esperas... ¿No? Sí... Es raro... Porque antes Image era así como que... Eran puros... O sea... Las tramas eran lo mínimo... Y todo era crear personajes... Crear personajes... Tener el número uno de todo... Para que... Que la gente coleccione... Y se ha creado como una burbuja... De cómics... Que ahora todo el mundo tiene... Mil versiones del número uno... Que ya no los puede vender... Ni en diez centavos... ¿No? Que han pensado que iban a hacer lo mismo... Que un Detective Comics 1... O un Action Comics... ¿No? Cuando aparece Superman... Pero... El mayor problema fue la rivalidad... Entre Marvel y DC... Image nació a raíz de que... ¡Fuck! Ustedes... Sí... Y los dibujantes se han ido a hacer... Lo suyo... Y cada creación iba a ser... Propiedad del... Del dibujante... Claro... Pero... Al tener tantos dibujantes... Se han olvidado traer escritores... Entonces tenías cómics que eran muy bien dibujados... Pero que las historias eran... Pésimas... Sí... El arte era bueno... Y ahora es todo lo contrario... O sea... Hay cómics de Image que son... Las historias son... Bien, bien buenas... Y el arte es lo secundario... No es que el arte sea malo... Pero las historias son lo más... Son lo más importante... Entonces ya... Podemos hacer otro podcast acerca de... Cómics que no son de DC... Ni de Marvel... Que nos gustan harto... Ponte Irredeemable... Que estamos charlándolo otra vez... Sí... Muy bueno... Me tienes que dar... Sí... Me tienes que dar... Invincible... Que tampoco es de... Ni de Marvel... Ni de DC... Eh... ¿Sabes qué? No Wild Storm... Que ahora es de DC... Pero no importa... Esa onda... De las que yo me acuerdo así... Con mucho cariño... Hablando así cuando era Fettuccini... Eh... Las nubelas gráficas... Por ejemplo... Odisea en el espacio... La nubla gráfica... Dune... Ah... Que eran grandes historias... Claro, claro, claro... O sea... Más allá de los superhéroes... Siempre nos gustaron... Siempre me gustaron... Pero novelas gráficas que no tienen que ver con superhéroes son buenas... Sí... Eran increíbles... El Príncipe Valiente... El Príncipe Valiente... ¿Por qué no? Puta... Del año de la pera... El Príncipe Valiente... O incluso podríamos hablar de... Eh... Cómics a nivel mundial... Por ejemplo... Argentina... ¿No es cierto? En la década de los... 70 y 80... Se dedicó a producir... Grandes cómics... Yo me acuerdo de Dago... Por ejemplo... Ni idea, men... Uy... Cómics latinos... Jacarro... Si es que se pronuncia así... No tengo la menor idea... Que era... Que era un western... Che... Jacarro... Era western, hermano... Y el tipo... Qué buen personaje... Era completamente sólido... Completamente sólido... El personaje era increíble... La verdad... Así... Cómics que no sean gringos... Ni idea, men... No, así no... Nomás... En bolas... Ya... Pero nos hemos faltado... Seguimos en el libro... Hablando de... Hablando justo... El Príncipe Valiente... He hecho la asociación con Valiant... Valiant Comics... Defenders of the Earth... Ah... Qué sería... Qué buena serie... Pero... Defenders of the Earth... Ta-tan... Ah, pero en español suena mejor... La verdad... No... La música suena mejor... No, no... Definitivamente... Definitivamente... La música de Defenders of the Earth... Es mejor en inglés... No sé... A mí me gusta más... Es que en español... Era... No era tan bueno... No, más bien tenía emoción... En inglés era un cuate que... No sabía si estaba cantando... O te estaba recitando... No... Y además... Es hecho rudo, ¿no? ¿Ve? Claro... Pero... Entre gustos no hay disgustos, men... En todo caso... A mí me gustaba más... De los primeros Masha... De superhéroes... No es cierto... Que saltaron a la pantalla... Sí, definitivamente... Un grupo... Que eran... Uno aparte... El otro aparte... El otro aparte... Que han hecho así su... Su Liga de la Justicia... Sí... Pero... Era de la puta... En cuanto a series... Porque mucho antes de eso... Ya había... Justice League... Ya había Rangers... Vamos al primer grupo de superhéroes... Que... Según yo... Podría ser el número 1... De la historia... ¿Cuántos Fantásticos son los 60's? No... ¿X-Men? Jason y los Argonautas... Ah... Pero eso es pues... Mitología, men... Tú te iguales una historia de superhéroes... Un grupo de... Un grupo de gente con habilidades especiales... Que se reúnen para un fin común... Los Tres Mosqueteros... Estaba antes... Jason... Por eso... Jason y los... Pero... O sea... En cuanto a historietas... Y cómics... Y superhéroes... Jason y los Argonautas... O sea... Es... Pero... ¿Querdas que no? Es un grupo de... Seres excepcionales... Además... ¿Acaso había otro que no era Jason? Y los Argonautas eran solo su tripulación... Sí, claro... Pero en su tripulación también estaba... Hércules, por ejemplo... Ya... Voy a tener que pulir mi... Mi mitología griega... Que sepan... Nada que ver Hércules con... Con Hazón, pero... Sí, sí está... Es parte de la tripulación... No está... Pero nos estamos volviendo a salir de tema... Ya... Ah... El Fantasma 2040... Fantasma 2040... Buena serie... Increíble serie... Onda... Eon Flux... Eon Flux... Que eso también estaba bastante... Increíble serie... Eon Flux... ¿Cómo no hemos hablado de Eon Flux... Viejo? Más bien... Más bien has hecho recuerdo con Fantasma 2040... Eon Flux... Tremenda serie... Eon Flux, por ejemplo... Muy mala peli... La peli es muy mala... Era muy subidito de todo... A muchos niveles... Claro, era para ver una serie animada... Para ver una serie animada para adultos... Y The Max es bien tirado a cómics... Era bien tirado a cómics... Pero igual era bastante... ¿The Max no era de Image? Hablando de Image... No tengo la menor idea... Para ser sincero... Tenía esa pinta, ¿no? Esa onda... De los coros... Y no sé cómo... Sí, pero no tengo la menor idea... A ver, ¿qué más? Lo que te he mostrado... Cyber Six... ¿Qué daba en HBO? Ah, Cyber Sex... Six... Sí, obvio... Six... O sea, era un claro... Inuendo... Pero no, la verdad... Nunca he visto Cyber Six... Era ese ejemplo maravilloso... De animación... Que no era japonés... Y tampoco era gringa... Era europea... En bolas... Buenas cosas... No, no... Nunca la he visto... Muy buena cosa... Ahora que chiquiera... ¿Algo más? Podemos entrar a los animes... Eso es otro pod, man... Ya estamos... Ya puta... ¿Cuánto vemos? Hora y media y... Punch... Sí... Entonces, oyentes... Aquí concluye el podcast de hoy día... ¿Por qué no nos escriben con sus series favoritas... De dibujos animados? Pueden ser animes... Y por qué no nos escriben acerca de animes... De los que ustedes quisieran que nosotros hablemos... Entonces, escríbanos con sus superhéroes favoritos... Con sus series favoritas... Animes favoritos... Lo que sea... Claro, no necesariamente podrían ser dibujos animados... O sea, la cultura que es demasiado amplia... ¿No es cierto? Pueden mandarnos sus series favoritas... Claro... Firefly... Firefly... Deo, pero bien... Definitivamente... Por favor, es de los magníficos... Lobos del aire... Maggiber... Sí... Así de todo... ¿Cómo se llama este cuate? Manimal... Y así hay... Hay miles... Ya no sé... Buffy... Miles... Buffy es un gran ejemplo de la cultura allí... Ángel... Ángel... Que a mí me gustaba... Pero bueno... Entonces, no se olviden... Escríbanos... Y ponganle un like... Y si quieren, compartan... Nos hacen un gran favor... Y nos vemos la siguiente semana... Un abrazo a todos... Gracias... Chau chau... Adiós... Adiós...